El presidente del Colegio Médico Dominicano Sesionar Bonao, Dr. José Valdés, manifestó que los terrenos para construir el hospital Monseñor Nohuev no son lo más adecuado, como señalara el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, quien dijo el pasado miércoles que la institución está haciendo estudios de suelo para la construcción de un nuevo hospital regional en este municipio. La problemática del hospital Monseñor sigue idéntica. Nosotros no creemos en palabras vanas, que vinieron personas a hacer un bulto, es lo que nosotros creemos, porque primero está casi el terreno donde se empieza a elegir el hospital está casi al lado de la UAS. Sabemos los problemas que se suscitan a cada momento en la UAS y eso puede interferir en que se presten las labores adecuadas. Número dos, el dueño del terreno manifestó que las autoridades no habían conversado con él tampoco. Y número tres, nosotros esperamos que entonces el presidente venga con el cheque en la mano y dé el primer Picasso para la construcción. Ahí sí nosotros vamos a creer. Pero en palabras, no. El que no confía en que el nuevo hospital regional se vaya a construir en estos momentos para Notivea, Arquímedes, Luna.